Sigue en defenso la incidencia por coronavirus en el municipio, aunque debemos seguir extremando las precauciones y cumpliendo con todas las medidas preventivas como el uso de las mascarillas o la distancia interpersonal. Hoy miércoles Manilva registra una incidencia de 425,8 por cada 100.000 habitantes, según los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, a través del Instituto de Estadística y Cartografía. 70 personas han dado positivo a las pruebas diagnósticas de infección activa en los últimos 14 días, 38 en la última semana. Desde el inicio de la pandemia, 1.379 personas se han contagiado con este virus. Los responsables municipales, con el alcalde Mario Jiménez a la cabeza, siguen pidiendo a la población que sea consecuente con la situación que atravesamos, ya que aunque sigue avanzando a muy buen ritmo la vacunación, aún debemos seguir siendo precavidos.